A través de la autorización por parte del Ministerio de Salud Nacional, se dio inicio a la segunda etapa de vacunación en el municipio, en la cual se incluyen personas mayores de 60 años. El inicio de esta segunda etapa fue da mediante la resolución 327, la cual tendrá prioridad en las ciudades capitales y posteriormente en los municipios y las regiones. En esta etapa 2, el día de ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y la Protección Social mediante el puesto de mando unificado del departamento, en el cual se plantean tres instrucciones básicas. Iniciar la etapa 2 de manera descendente, comenzando primero por los centros de larga estancia, esto quiere decir con el CBA y con el centro penitenciario, como la cárcel de nuestro municipio. La población que va a ser objeto de vacunación en esta etapa va a ser de 60 a 69 años en estos dos centros y las personas mayores de 75 a 79 años van a ser objeto inicialmente de esta etapa 2 en el municipio de Sonzón. Adicionalmente a eso, los adultos mayores, dadas las dificultades que hemos tenido con las bases de datos, donde no reposan números telefónicos, donde los contactos son erróneos o algún adulto mayor vive solo y no tiene las condiciones para tener un celular o un teléfono fijo, se va a realizar mediante la captación o mediante la demanda inducida. Quiere decir que la persona adulta mayor de 80 años puede acercarse al hospital sin necesidad de tener una cita programada. Acude a las instalaciones de la ESE, presenta su documento de identidad y será objeto de inmunización inmediatamente. Según lo manifiestan desde el hospital, se están realizando las respectivas gestiones para que autoricen a los funcionarios a aplicar la vacuna mediante visita domiciliaria a quien lo requiera. A hoy 20 de marzo, una de la tarde que hicimos cierre ya del proceso de vacunación el día de hoy, tenemos un total de dosis aplicadas de 642 dosis, de las cuales 78 han sido aplicadas en los corregimientos del Magdalena Medio, en la Dante y San Miguel, donde tenemos centros de salud que nos piden elineamiento, donde tenemos observación de urgencias. Talento humano, hemos aplicado 110 dosis, adultos mayores de 80 años, 512 y adultos entre 60 y 79 años, 20. Estos 20 fueron aplicadas en el CBA y el día martes estaremos visitando el centro penitenciario, donde vamos a aplicar las otras dosis de la población que es objeto también en este momento de vacunación. Hemos tenido cero eventos adversos y tres desentimientos de la vacunación. Sabemos que la jornada de vacunación es una jornada que es libre, lo cual quiere decir que cualquier persona puede negarse a recibir la vacunación, pero vemos que estas 642 dosis que se han aplicado al municipio de su zona a la fecha, no se han presentado a ningún evento que podamos decir que es atribuirle a la vacunación, lo cual quiere decir que la vacuna continúa siendo segura. Un factor que por ahora preocupa a las autoridades de salud es que varias personas que están habilitadas para la vacuna hasta la fecha ha sido imposible localizarlas, ya que los datos de teléfono o dirección están erradas o desactualizados, a lo cual se hace un llamado a acercarse al hospital o comunicarse con la EPS para actualizarlos, si se está dentro de las dos primeras etapas de vacunación.